Y prácticamente desolado se encuentra Pichilemu. Luego de las fuertes réplicas de ayer, la mayoría de los habitantes se trasladó hasta el Cerro La Cruz en un improvisado campamento. Los movimientos telúricos son constantes. En Pichilemu se respira una tranquilidad nerviosa. Las calles están vacías. Y es que el mar parece haberse olvidado de lo ocurrido el 27 de febrero. Sin embargo, los restos de lo ocurrido aún yacen ahí. El panorama calza perfecto con el de un pueblo fantasma. Negocios cerrados, casas vacías. Y cómo no, si la réplica de 7,5 grados de ayer prendió nuevamente las alarmas en el pueblo. Así todo, algunos igual se internan en el mar. Hasta un refrigerador vimos flotando. Están como a 10, 15 kilómetros. Anda de todo en el mar. Sí, andan unas cerchas de una casa, palos, estacas, árboles. Anda de todo. Yo diría que fue casi igual que el primer terremoto. Fue tan fuerte como el primero. La gente se fue al Cerro La Cruz, que es la parte más segura. Y es que la alerta de tsunami fue obedecida de inmediato. Con sillas, carpas, colchones, los pichiliminos arrancaron de inmediato hacia el Cerro La Cruz. Ahí se formó un improvisado campamento. El temor permanece. Incluso nosotros, a cinco minutos de haber llegado, fuimos testigos de una nueva réplica. En general, la idea de bajar al pueblo está totalmente descartada. Hoy día no, 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 ni cuándo, porque todos los días, cada momento, sentimos los remesones. Tenemos susto irnos para allá, para allá, para la casa. Estamos bien angustiados. Yo personalmente angustiada porque sentimos a cada rato que son cada vez más fuertes las réplicas. Y por los niños, más que nada, estamos muy asustados. Ahí, entre árboles, la gente se acomoda como puede. Cocinas improvisadas se multiplican arriba de las fogatas. Por el momento, el agua y la alimentación no han sido problemas. Fiscalizadores sanitarios rondan el campamento a modo de determinar las carencias más inmediatas. Mira, hasta el momento, bien. Por lo menos el agua no nos ha faltado. Hay baños químicos, así que no hay problema. La mañana vinieron a limpiarlo. Y lo otro es que hay que estar aquí nomás. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros queremos saber como autoridad sanitaria las condiciones que se encuentran. Vemos que hay falencias de baño, de pasurero. El agua es esencial para esta gente que no sabemos si realmente se quedan acá. Carabineros cuida de la seguridad de los muchos que están ahí. Algunos ni siquiera cuentan con carpas. El frío y la angustia de estar lejos de sus casas se han transformado en el denominador común del Cerro La Cruz.